Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los hueones? Bienvenidos a nuestro podcast, mi querida Rosario. Bienvenida también, espectacular. Era muy, pero muy bueno. Hola, huevo. ¿Cómo están los hueones? Era muy bueno el podcast. Ese es tu saludo, pero claro, este podcast se llama ¿Cómo están los hueones? Es nuestro, hueón. Sí, te estoy autorizado. Oye, agradecer a la cantidad de gente que ha visto. ¡A todos los hueones, po! Todos los hueones que nos miran y nos vuelven a mirar. A mí me escriben, señoras, que décima vez que lo ven. Es verdad, a mí me han dicho, lo he visto cuatro veces, cinco veces. Así que espectacular. Muchas gracias a toda la gente que nos mantuvo. Número uno en Spotify y vamos con muy buenas visitas en YouTube. Así que saludos a todos, a todos los hueones. El aplauso de todo el equipo. ¡Vamos, huevo! Oye, acá atrás hay tres cabros que colaboran. Más o menos colaboran, pero colaboran. Colaboran a media, los hueones llegan tarde, nos cambian el día de grabación, pero no importa. Muy bien. ¡Bravo! Algún día cuando hagamos un show en vivo, los vamos a presentar a los hueones. Los vamos a ganar para el hueón a los hueones. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va toda la semana? ¿Todo bien? Bien, se me pasó la tos. ¿Se te pasó la tos? Igual estáis comiendo un propóleo, una cosita. Sí, perdónenme si ando chupando dulce. Oye, buena semana, pero te vi complicada, que te quedaste en pana después que... Pero dejemos esa hueá para otro capítulo. Sí, ah, sí, es verdad. Dejemos esa hueá para un capítulo. Dejemos un capítulo entero. Tiremosle un capítulo de esas. Estamos como a esta velocidad de puta de fin de año. Siempre uno dice, voy a tratar de organizarme para diciembre, para noviembre. Y queda la cagada. Siempre hay tantas cosas que hacer. Desde niño, hueón, que uno tiene esta fecha como clavada, hueón, con los hueones del colegio. Después de la universidad, que Barça nunca fui a la universidad. ¿Al instituto? Al instituto, yo era instituto profesional técnico. ¿De los primeros institutos? No, de los primeros institutos. Incluso, a punto de meterme a Simón Bolívar. Simón Bolívar está creciendo. Estaba creciendo. Ven a jugar, ven a triunfar. Y salieron los jueves jugando a Bolívar. Una carrera, te esperas. Simón Bolívar está creciendo. Ese Simón Bolívar, hueón. Sí, hueón. Sí, hueón. Bueno, ¿y tú llegabas con el fin de año? Tantas hueás que hay que hacer. Además, se le ocurre tanta estupidez, hueón, que hay que ir a las presentaciones. En mi colegio daban premios y me ponía nerviosa. ¿En serio? Yo me esforzaba todo el año para ganarme un premio. Yo nunca aspiré a un premio. Yo nunca... Pero daban premios en tu colegio. Daban premios, no sé, daban premios. ¿Qué premios dan? Puta, el típico, mejor compañero, excelencia académica. Esas hueás de, no sé, nunca... Me gustaba participar, pero nunca me ganaba. Y no, pues, nunca terminaba nada. Capaz, tenías muchos compañeros. ¿Cuánto eran en tu curso? 45. Ah, pero está difícil esa conferencia. Tú sabes que una vez yo repetí séptimo. Entonces, cuando llegué al séptimo número, pues este era el hueón más grande y ahí me empecé un poco a... Te bacanaste. Te bacanaste, porque antes era como bien a hueona, porque era hueón y malas notas, porque por último no es hueón, desordenado, pero este ya era hueón y malas notas. Y como llegué ahí a ese nuevo séptimo, me eligieron a estos hueones presidente curso. Ya, pero protagonista, llegaste de winner. No, pero llegué winner al tiro. No, como que hice mi campaña, como que en marzo partí al colegio y yo ya en abril, elección de presidente, o final de marzo, elección de presidente, y salí presidente. Y duré... ¿Y qué hacía? ¿Y pura fiesta? No, dos semanas duré. ¿Por qué? ¿Te echaron? Porque me echó el... ¿Cómo se llama? El profesor jefe me echó por malas notas, hueón, que tenía rojo. No te lo merecías. Entonces no podía estar de presidente con rojo, hueón. No, no era ya lo mismo. El salto de enero se llamaba el viejo. Viejo de mierda, hueón, me echó, hueón. Primera vez que era presidente de alguna vez. No, humillante. Humillante. Puta, en mi colegio, yo estaba en colegio monja alemana, entonces el mejor premio para mí... ¿Premio a la virginidad? A la femenidad. Bueno, y yo me esforzaba, yo todos los marzos llegaba ordenadita. Ah, pero hueón, ese premio a la femenidad. Sí, a la más femenina, a la que habla despacio, a la que... Puta, a la que se... ¿Tú ves con un uniforme personalizado o su jumper no más? ¿Qué es personalizado? Esa típica hueón de colegio juicio, como su faldita, su corbatita distinta. Un corbatín y eso era todo, y la chapita del colegio. Entonces, claro, la más femenina... ¿Ya fue bajo la rodilla? Sí, tres dedos. Ah. No, y la monja, hueón, que sacaba la basta. ¿La monja usaba los dedos? Y tenían así, cada dedo si era una alemana. Entonces, a mí me llegaban los tobillos, el tres dedos bajo la rodilla. Ah, y elegían, por ejemplo, la mejor portada, todo eso. No, pues elegían premio a, no sé, espíritu de servicio. No sé, eran premios así, como de valores, valóricos. Y eran hartos premios, po. Puta, y de repente yo cachaba que me ganaba uno porque llamaban a mi mamá y una no es hueona, po. Ya. Y yo decía, bien, este año el de femenidad, yo sabía que no, po, si yo andaba ahí, puta. Sí, entonces bien, juegan a tres cocos para cosas, po. Cachaba que el fin de semana... El fin de semana ya fuimos a la casa de respiro espiritual del huevo. Y tiene un caballo, pues yo fui con vestido porque hacía calor, po. Yo dije, ya, pico, si me dice que me suda el caballo, usted tiene tajo el vestido, ya da lo mismo. Y ahí partí, pues, se me veía todo para subirme, da lo mismo. Y ahí andaba... Oh, me da lo mismo, yo andaba ahí con el vestido jalopando, con el caballo, todos los tutos al aire, me da lo mismo. Es, da todo lo mismo, si esa es la verdad, si el mundo tiene que ser así en todos lados. Me voy a privar del placer de andar a caballo porque andaba con vestido. Tú eres fanática que sí le da a toda la gente, eres muy fanática a los caballos, po. Sí, estoy loca por los caballos. Ya, pues, entonces, yo no ganaba esa hueá, esa era mi aspiración máxima, yo me ganaba el de esfuerzo de superación, el de la hueona, po. Ah, claro. Me sirvió harto más que ser femenina en todo caso, mírenme dónde estoy. La femenina acá no califica. Yo me alato este mes porque yo siempre, siempre me fui muy mal en el colegio. Mucho rojo, entonces llegaba ahí siempre y yo siempre llegaba con dos ramos rojos. ¿Y cuáles tenían rojos? ¿Educación física? No, pero una vez estuve rojo hasta en religión. Porque en ese tiempo era con... y rojo en religión como en cuarto básico, era con... ¿BMB? BMW y yo tenía insuficiente, po, guay, en religión. ¿Pero por qué dormía ahí en clase? Y roja, y roja. ¿Cómo podiste ir? Porque ya estaba grandeando la porno malchicha. No, y roja. Porque no sé, porque no me prendía. Por ejemplo, yo nunca... Esta hueá es verdad. Mira, yo iba al colegio católico. Me sabía la hueá, la varé, la varé, creé en Dios Padre y todo. Pero esta hueá... ¿Qué es eso, hueá? ¿Quisiste decir las canciones? Sí. Pero, hueón, pon la señal de la Santa Cruz. Pero mira, cuando hay uno a mí dice... Yo nunca me prendí esta hueá. ¿Son cruces en cuántos lados? Entré y es para el Evangelio... Ay, qué hueón. Pero, vete, ¿es una cruz aquí o no? Plata perdida, colegio católico. ¿Vete, es una cruz aquí? Es antes del Evangelio... Ya, uno se persina así. Ya, sí. Esa hueá la se hace. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Pero cuando van a leer el Evangelio, uno abre la mente, cuida las palabras y abre el corazón. Bécil, po, hueón. Ya, pero, mérate. Son tres cruces. Tienes que hacer una cruz aquí. Hace mi cabra, chico, ¿sabes? Una cruz aquí y una cruz aquí. En el corazón, sí, po. Tú decís que hasta el día de hoy, cuando me tengo que ir a una misa, que ya no habitaba, tuve de repente un funeral, me engrupo con la hueá, como que le hago ahí, y no sé, como que no, no, cacho. Practica, así, así, así. Ahí como es, mente. Sí, pero no tenés que decir nada, pon la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, señor Dios nuestro. Eso es todo. Vamos a hacer una clase flash, no voy a hacer el ridículo a los 50 años con esta hueá. Estuve, yo no sabía, no sabía esta hueá. Y estuve ahí como... ¡Fa! ¡Fa! Sí, po. Siempre con... Oye, una vez, bueno, esa hueá, ocho capito. Oye, pero los rehabilitados se alejan de adiós, se acercan a adiós, ¿no te tocó esa parte a ti? No, yo soy rehabilitado de los que salí buenos para el taca-taca. No hay rehabilitado malo para el taca-taca ni para el ping-pong. Ahí es seco, por ejemplo. No hay un hueá que se rehabilite y que salga malo para el ping-pong, si es la única hueá que hay que hacer. Pero igual suelen, aleluya, aleluya. Algunos, para algunos centros. Yo no, pues no, en mi centro no, yo tampoco fui tan... Pero sí, yo hacía la ruta de la fe. ¿Cuál era? Un tiempo cuando yo salí de rehabilitado. ¿De la cerveza? No, no, no. Yo salí de rehabilitado y yo hacía la ruta de la fe. Todos los domingos iba a San Expedito, pasaba a la catedral y después me iba al centro, al Padre Pío. Entonces rezaba mucho y yo soy un devoto, muy devoto de San Expedito. Y pasaba después a la catedral y después iba al Padre Pío que queda ahí en la calle catedral con Camin. Ahí está la iglesia de Capuchino que es del Padre Pío. Y le rezaba, entonces hacía mi ruta de la fe, me enamoraba dos horas. Y esta hueá empezó a cagar cuando ya llegaba a la catedral y en el centro yo dije ya me van a cagar acá. Entonces ahí me empezaba el miedo. Y ahí corté la ruta de la fe. ¿Podríamos reanudar la ruta de la fe? ¿Anda a practicar el...? Bueno, la hueá en el fin de año siempre... ¡A la varilla, a la varilla! Era buena las misas, eran todos los fines de las misas en mi colegio, eran buenas. Y después siempre estuve nervioso el fin de año por esto, porque siempre estaba como ahí. ¿Porque que no sacan la chucha? Que repetía, que repetía, que no sacan la cresta. ¿Y tus papás te castigaban? Sí, pues heavy. A mí me agarraban a correazo de repente y todo. ¿Así era antes? ¿Y los domingos? ¿No les resultó, sí? No, no, mucho. Y los domingos, güey, cuando uno estaba viendo el Hamelin con Ja, había que uno firmar las comunicaciones, las notas. Y esa hueá era bien terrible. Yo le falsificaba la firma a mi mamá. ¿En serio? Sí. Nunca me cacharon y se notaba. ¿Pero qué hueá? ¿En anotaciones? ¿En qué cosas? Las comunicaciones, las notas, las comunicaciones. ¿En todas las hueás? Sí, pues sí, yo era la más porra de mi hermano. Pero no tenía rojo, pero tenía un cinco y algo. Y esa es buena nota, ¿o no? Es que yo tenía cuatro y tanto. No, es que para mí la raja era un cinco, un cinco, dos, güey, extraordinario para mí. Hueón y un seis. Hueón. Para mí esa hueá era, pero hueón le sacó un seis. Mi hermano tenía en promedio seis, siete. Mi hermano se ganaba en excelencia académica. Mientras yo me ganaba el esfuerzo superación, mi hermana se ganaba el premio de alemán, el de deporte, el de excelencia académica. Y ahí yo como hueón. Mi hermano salió de primera a cuarta media con promedio siete, mi hermano mayor. El otro había salido con un seis y medio, seis, seis. Bueno, entonces, obviamente reunión de... ¿Por qué no rezaba y pues hueón, Dios no te regaló ese don a ti? Pero ahora me regalaba... El don de la sabiduría. Ese te faltó. Tú sabes que un tiempo... Bueno, estamos yendo al tema que ya sé, pero no importa. Tú sabes que un tiempo, séptimo básico, yo todos los días llegaba al colegio, me iba antes, le pedía a mi papá a ir antes, ya más que yo andaba en micro desde muy temprano. Y me iba a rezar por mis compañeros a la capilla del colegio. A las siete y media de la mañana. ¡Qué tenura! Y de verdad, incluso estuve pensando, hueón, en meterme... Sí, me iba a meter al consistorial, se llamaba, bueno... Te hubiera hecho pico el vino, sí. Seminario, al seminario. Seminario consistorial. ¡Ah, está nombrando la calle este hueón! Me quería hacer... Menos mal que no fuiste y hubierais dejado seca la parroquia. Sí, pues hueón. Te va a ir ahí. Pero me dio por rezar mucho un tiempo, hueón. Después me alejé. Me alejé tanto de Dios que me llevó al infierno. Me decía, al mismísimo infierno, hueón. Tenemos pendiente la ruta de la fe. Ir a devolverle la botella de Coca-Cola con las monedas. Que eso está en el capítulo piloto y que en cualquier minuto lo despejamos. Hasta los cortitos. No, y eso hay que acomodar a la época de hoy. Yo creo que va a ir como en dos palos. Fin de año es como el pico, hueón. Yo uno siempre está muy estresado. Yo ya tengo... Hoy día me quedan volviendo regalos de Navidad. Ya estás diciendo regalos, ¿eh? Puros canjes. ¿En serio? Tú vas a regalar puros canjes. Ya, pero me pido la ruta. Alguna gente, po. Es que hueón, esos canjes buenos. Hay canjes buenos. Si viene con un regalo, esa hueá fue canjeada. No, no, tengo canjes para hombres. Fin de año a mí me atora un poco, me complica, hueón. Y esta hueá viene de chicos, viene de esta hueá de las notas. Viene de todo eso, hueón. De la grabación. Oye, ¿qué te dijo tu mamá cuando repetiste? ¿Te sacó la chucha? ¿Se pegó un show? Oye, mi mamá, hueón, cuando repetí, se pegó un show. Pero lo peor fue cuando me echaron del tercero medio. ¿Te echaron del León Prado? Sí, me fui a un colegio que se llamaba CLAS. Colegio Los Ángeles de Santiago. El Ángel de Santiago. Sí, eran todos los buenos chavos. Las duras. Entonces es que mi mamá llega y siempre mi mamá le habían citado el colegio por mi hermano, que es excelencia académica, toda la hueá. Y esta vez la citaron para echarme, hueón. No. Y igual mi mamá me estaba esperando, hueón, y me dijo, habla con tu papá. Estaba llorando. Más que retar, como que inspiró pena. Estaba con pungía. Estaba con pungía. Estaba con pena. Manipulación psicológica. No, pero me cagó porque mi hijo jamás había pasado por esta vergüenza en el colegio. Ay, no. Tu hermano siempre tan impecable. Tu padre fue papá del centro de padres. No. Nosotros fuimos a todas las quermés. Me mamé todos los ranchos chilenos para hacer asado, empanado y todas esas hueás que habían en el colegio. Y a vos, continuete. Estas. Ay, me echaron, hueón. Me echaron. Me echaron por mala conducta y malandona, hueón. Puta. No. ¿Y a ti no? No. Venga ya, hoy día. Está como viola, hueón. Es que es tan buena tu historia. No, dale tú. Mira, a mí lo máximo que me hacía, es que mi mamá era exalumna, entonces las monjas igual me querían. Mi profesora era profesora jefe de mi mamá también. Imagínate cuántos años tenía. Ah. Entonces era como mi abuelita. Tenía mayor que un cerro. Un cerro. ¿Tiene años? Eterno, eterno, eterno. Eterno. Entonces, claro, yo tenía mucha energía, pero no me portaba mal. Me sentaban adelante. No, no te creo que tengas energía. No, no. Estás hueando. Estás hueando. Entonces ya iba a empezar la clase y yo era la que borraba el pizarrón, esos de tiza. Me mandaban a mí a borrar el pizarrón, me mandaban a mí a buscar el libro de clases, me mandaban a mí a correr dos vueltas a la cancha. Esas hueas hoy día no las hacen. ¿Para qué? ¿Para qué gastar energía, po? ¿Te mandaban a correr? Sí. ¿A la cancha dos vueltas? Sí, con jumper. Pero esa hueá es bullying, po, guay. No, a mí una vez me hicieron bullying en el jardín infantil. ¿Cómo? Porque yo me chupaba el dedo, hasta grande, hasta como a los 12 años. Ya. Y en el colegio se me escondía a chupar el dedo. Es como una L, ¿no es chupadeo? ¿Cómo es corriente? Así, y yo ponía el otro dedo en la nariz. Me chupaba este. Pero eso es de una manera distinta de chupar, ¿ah? Primera vez que no. Yo hago todo con estilo, po, hueón. Pero, ¿eh? ¿Y por qué ya firmando la nariz? No sé, po. Y ya, po, me chupaba. Porque todo el mundo se llevó al dedo allí, po. No, yo así. Ah, mira, guay. Entonces me escondía así. Ah, ya. Ya. Bueno, y la tía del jardín, pasé en la bien, pensando en que si me humillaba, yo me iba a dejar de chupar el dedo, y no sabe nada que a mí me humillé y me pongo más brígida. Me paró arriba de la mesa. ¿Cuántos años tenía? Jardín, po, cuatro. Ya. Me paró arriba de la mesa y dijo, todos ríanse de ella que se está chupando el dedo. Oh. Vieja reculia. Qué religio, va. Su nombre empieza con W de Punta Arena. No, pero digamos, porque la vieja, Winsor, Winsor. Fue una monastero. Además que ya no está de... La tía Vilma. La tía Vilma de Punta Arena. La tía Vilma de Punta Arena. La que pasó otra historia, la tía Vilma. Bueno, y mi mamá... A los chinos ríos, cabrón. Y mi mamá es educadora de párvulo, po. Entonces yo llegué a la casa y le conté que se había enredado a mí arriba de una mesa y la hueá me bajó la zorra en el jardín. Claro. Pero si tú sentías que estabas ahí sobre una mesa y que todos los niños, ja, ja, ja. Y no había ni un otro que se chupara el dedo. No me acuerdo tanto, si tenía cuatro años, pero me acuerdo de esa situación y que mi mamá me defendió. ¿Cachai que en ese tiempo era dirige la hueá a los colegios? Una vez me hice pipí porque no me dejaron ir al baño. Y llamaron a mi mamá que llevara ropa y que me cambiara de ropa. Eso todo nos ha pasado una vez. Yo me hice caquita en el segundo básico. Ay, sí, son caquita en el segundo básico. Y es humillante. No, porque yo me hice caquita sentado, po. Entonces empezó a salir el olor y yo me hacía el hueón. Entonces yo estaba sentadito. Estábamos con dos... Marcelino se llamaba el profesor. Y me decían que era un abuelito, era un viejo. ¿Y por qué te dio vergüenza pedir permiso para el baño o no te dejaron? Pero fue peor porque, mira, yo estaba en el segundo básico. Siempre me sentaba como al medio. En ese minuto después me empecé a sentar atrás. Y de repente yo sentí como más calientito, po. ¿Pero no te diste cuenta? No, po. Y me empecé como a hacer caquita. Y era bien como bien churrete porque empezó como... Porque era calientito como al lado. Sentí el chorrito, sentí el chorrito. Y don Marcelino, que era un viejito ya. Un viejito, un viejito. Yo creo que se le había ido el olfato, po, Juan. Porque mis compañeritos empezaron a abrirse. ¡No! Y quedé solo sentado. Y ahí don Marcelino... Y caché, yo estaba sentadito, segundo básico. Yo no se acuerda de esa güeya. Sí, pues empezó a salir el olorcito. Y de repente mis compañeros se empezaron a alejar de a poquito. Y me empezaron a alejar solo. Y don Marcelino ahí cachó. Y tuvieron que llamar a mi mamá. Y me dejaron, ¿sabéis qué? Miren lo que me acuerdo, Juan. Oh, qué heavy. Llamaron como a un inspector o algo, no me acuerdo bien. Y me dejaron fuera de la puerta de la sala de clase. Ventilándose. Hasta que llegara mi mamá con ropa. Y ahí mi mamá llegó con ropa, Juan. Y me cambió y me tuve que ir para la casa, Juan. Que atrobo. Uno como mamá sufre con esa güeya. Me muero en la cena de mi hijo. Me muero. Me muero mi hijo. Llega contando que lo subieron a la mesa porque se chuparon el dedo. Pero en ese curso lo pasé la cagada, Juan. Muy bien. No. ¿Y qué más bullying te han hecho? Mucho. ¿En serio? A mí en el colegio yo lo pasé mal. Muy mal. ¿En qué curso? Es que después del colegio de monja alemana, nosotros vivimos en Escocia casi dos años. Porque mi papá fue a estudiar. Bueno, ya es distinto. Siempre nos sorprende con algo, Juan. Sí, Juan. Este güey es desde el santuario, Juan. ¿Cómo se llama? ¿Santuario Hogar? Sí. A Escocia, Juan. A Santuario Hogar todavía no se llama. No se sabe, pero este güey quedó pegado con la güeya, quedó impactado. Ya, pues entonces nos fuimos a vivir dos años a Escocia y yo estaba en colegio alemán y no hablaba nada de inglés. Y llegamos a Escocia y mi papá fue a estudiar. Mi mamá huevon con cinco cabros. Entonces mi mamá se preocupaba de los que iban como a primary, que es el colegio como hasta octavo. Y nosotros íbamos a otro colegio con mi hermana. Entonces nos íbamos en micro, aprendimos a andar en micro, el colegio igual queda lejos. Puta, y a mí, el colegio, de partida yo no hablaba inglés. Se cambiaban de sala. Cada profesor tenía su sala y a ti te tocaba con un profesor y tú sabías qué sala. ¿Ah, como universidad vos? Güey, pero yo nunca caché la güeya de la sala. Claro, porque no era como acá, que siempre la misma sala, el mismo profesor. No, yo no cachaba nada, andaba siempre perdida, nadie te ayuda. Yo lo pasé como el hoyo en la güeya. Y después ya cuando empecé a cachar, estoy ahí como rotando de ramos. Nos hacían natación, nos hacían béisbol, nos hacían teatro, arte, un montón de güeya. Un colegio muy letrado, ¿ah? Era el colegio público en Escocia. Un colegio público en Neimburgo. Y tocó clases de teatro. Y había... ¿Es en Neimburgo donde está la realeza y todo eso? No, no, eso es Londres. Pero claro, ahí... Pero en Londres también tienen castillos en el otro lado. O sea, todos están llenos en castillos. Seguro que viene la serie. Porque acaban de ver la huevo. Sí, es muy lindo. Entonces como que la señora decía, Neimburgo, Neimburgo y luego ya. Sí, es precioso. No, es lindo, es lindo, es muy lindo. Es precioso, pero la gente es muy pesada. Ya. Y mi experiencia, está guapo. Yo tenía 14 años. Hueón. Obra de teatro que había. Decían, ya, a ver, ya, esta es la obra de teatro. Leían el guión y a mí no me daban personaje, po. Oh. Y yo, y falto yo. Ya, a ver, tú eres el árbol que va a estar ahí. Te ponían de árbol. Sí, después, y yo, estos conchas de su madre. Y te trataban así como latina, como sudaca. Sí, porque me decían que yo era fea. Porque allá son rubios o colorines y el que tiene pelo café tiene ojos verdes. No hay ojos café allá. Allá. Yo no tenía ni un compañero. Había así harto, yo tenía compañero moreno africano. Ya. Había harta como inmigración, pero el sudaca siempre fue mal mirado. Discriminado. O sea, a mis compañeras de África no las trataban como a mí. ¿Cachai? Bueno, mal, mal, mal. Yo lo pasaba pésimo. Yo buscaba a mi hermana para hablar en el recreo porque no la entendía nada. Y nadie te hilaba. Sí, sí. Y después un compañero se hizo amigo mío. Pero también, o sea, como que el hueón era nerd caritativo. ¿Cachai? Era nerd caritativo. Y bueno, fue tanto, fue tanto, 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 que el profesor de teatro me huean. Porque era el perro, era el árbol, era la rama que estaba tirada en la esquina. Yo no tenía que hacer caso. O sea, sin diálogo. Estaba ahí nomás sin diálogo. Sí, como ya usted póngase así. Claro. Y yo estaba a los 45 minutos de clase así. Ahora hay viento. Y te vi con los brazos. Bueno, sí, te lo juro, te lo juro. Y te dio un puñazo. Ahora cae en la hoja. No, lo pasé mal, mal, mal. Si yo antes, yo encuentro que yo era harto más timia. Yo después de eso volví súper timia. Porque fue mucho lo que me huean. Te cagó la autoestima. Sí, o sea, puta, yo lo único que quería era volverme. A mí me hicieron, me hicieron de... Bueno, el profesor les tuvo que hablar de la boloco y decir que había una mi chile. Que era mi mundo. Y los hueones, sí, pero esa rubia alta. Ya caí de nuevo. Esa es como nosotros, dijeron. Bueno, sí, pues después llegué a Chile. Y la hueá mal, pues porque nos cambiaron de colegio a un colegio que ceró la onda de mi familia, po. Cero conservador, cero católico. ¿A qué curso llegaste a ese colegio? A segundo, tercero medio, segundo medio. ¿Qué colegio? Las Teresianas. Ya. Y no, ahí lo pasé como la hueá. ¿Por qué? Porque puta, mis compañeras hacían hueás que a mí me habían enseñado toda la vida que no se hacían. Pues no sé, se juntaban a fumar pito. Y esa hueá en el otro colegio era pecado. Claro. Premiaban la femineidad y estas andaban, hueón, con el jumper hasta acá. Yo subía, se les veía el poto cuando subía la escalera para ir a arte. Y yo, hueón, se les veía el poto. ¿Por qué? ¿Y tú llegaste al colegio con jumper 3D abajo y todo el cuento? Sí, pues yo llegué a hacerle las bastas a todas las hueonas. En verano se cortaban las mangas de la camisa con todas las hilachas. Y a mí esa hueá me atacaba si yo venía de otra formación. No había inspector en el colegio. Mis compañeras robaban en el líder del frente. Ya me tú lees como la mina que acusaba o te uniste a esto o más bien decías. No. Eso no se hace. Yo nunca. Andas con la minifalda. Sí, sí. Eres una prostituta. No, no tanto. Pero yo nunca he transado mi forma de ser. Entonces, ponte tú. Yo les decía. Oye, si tu mamá no sabe hacer la basta y tú tampoco te la puedo hacer. Yo no tengo ningún problema. Mañana traigo hilo y aguja. Pero yo hubiese hecho para 45 niñas. Me daba lo mismo, pero era falta de dignidad que anduvieran así. Se sentaban con jumper en el suelo, con las patas abiertas. Almorzaban en una clase que teníamos profesor hombre, que yo nunca había tenido profesor hombre. Las buenas se sacaron todo el sostén y hicieron una pelota de sostén y lo corrieron para adelante. Y yo decía, no. ¿Y se lo mandaron al profesor? Sí. Y yo decía, no. ¿Y esto en qué curso? Tercero medio. Cuarto medio. Y yo decía, yo era un profesor que tenía recién salido de la universidad. ¿Y con el sostén? Obvio que no. O sea, está la pelota menudo. Vos no se bañaban, andaban con el pelo todo pegado. Entonces, yo decía, pero cómo. En este minuto no es de estar viendo a esas niñas. Sí, que nos vea si nos ven, si nos ven. Sí, muy bien. Yo sé que me ven. ¿Y te juntas ahí con alguna de ellas? Solo con la Beatriz, que ella se reivindicó. Ah, ya. En la vida. Entró a la universidad de los Andes. ¿Y te graduaste de ahí? Sí, fue a trozo. Y después nunca más volví al colegio. Entonces, la graduación te ha sido complicada para ti, po. Hueón. Porque estas vinieron todas con el pololo, con los minos que se querían agarrar, porque una de la graduación lleva a alguien que se quiera de comer. Se comían todos los mismos hueones, po. Entonces, como que se los repartían. Pero como que invitaron a un grupo nomás para la graduación y se comían entre todos. Y la graduación se comían entre todos. Sí, yo ni siquiera me senté con ellas. Yo creo que... Es que yo no quise ir al viaje a estudios. Mis papás me obligaron. Yo era a la recha. ¿Ahora fue el viaje a estudios? Yo dije, ¿qué voy a hacer dos semanas con estas huevonas arriba de un bus? Ah, pero pasaste mal, mal. Mal, mal, mal. Yo decía, papá, ahorrate esta plata. Yo no voy, no te preocupes. ¿Ya? Y mi mamá me dijo, no, 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 tú tenés que soportar. Y la hueá, hay que estas caras no te pueden ganar. Y tú... Ah, pero tú llegás a la casa así complicado. Yo no quiero ir al colegio. Sí, mi mamá me decía, fortaleza, mi hijita, fortaleza. Después se las va a encontrar en la vida. Y vaya a andar avergonzada escondiéndote. No tenés por qué esconderte. Tú imponte nomás, imponte. Ya. Y tú te... Una vez me dieron un chicle que me quedó la boca morada. Ah, pero te agarrabas para el huevo. Me echaban Coca-Cola en los trabajos. Me escondían la agenda. No sé si eran mariconas. Ah, ¿y tú andabas ahí sola en el colegio? Me hacía amiga como de las de los paralelos, pero... Pero, o sea, yo nunca digo que... ¿Y la grabación cómo fuiste? ¿A quién le invitaste? Yo tenía un pololo. Ya. Que me pateó una semana antes de la grabación. Que ese hueón le gustaban las bicicletas. Y el hueón no prefería irse a las bicicletas. Y yo encima el hueón era de mi porte. Entonces me compré zapatos bajos. Ya. Y me cagó, po, guay. Y ya, espérate, ¿y una semana se bajó? Me pateó una semana antes. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Había que levantar aca? Que no había que improvisar con alguien, po. Sí. Llegaron unos candidatos, no me acuerdo a quién. Ah, invité a un expololo. Parece. Sí, parece que fui con un expololo. Pero lo pasaste mal en la fiesta. Estaban todas estas miras. Porque me imagino que si el jumper era hasta acá... Pésimo. Los vestidos de graduación de ejercicio. Yo creo que me fui al tiro. Me fui al tiro. Ah, pero lo pasaste mal, mala. Mal, 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 mal. Pésimo. Oye, una vez me acuerdo que una... Esa hueá forja en personalidad en todo caso. Había una niña que me gustaba. Era de mi barrio. Era de mi barrio. Se llamaba Marcela... Digo, la apellida. Se llamaba Marcela... Te va a traer el problema esta hueá, hueón. Ya se llamaba Marcela... Bueno, si uno está ahí, tenía 17 años, 18 años. Entonces la niña se llamaba Marcela Paredes. Vivía en la calle gay. Vivía en la calle gay, Claudio Gay. Sí, ahí está. Pero es Claudio Gay, hueón, no gay. Es lo mismo, po. Gay o gay es lo mismo. Total, es hueá de Claudio. Te voy a mandar de intercambio. Claro. Y caché que vivía ahí y me gustaba. A mí pues yo la había visto cuando pasaba en bicicleta por ahí y empezamos ya a conocernos. Entonces típico en los 80, no sé por qué, en la época de los 80 uno como que le gustaba a la niña y la niña salía a la puerta y uno se quedaba ahí como en la puerta. Ay, que no sé. Con la bicicletita ahí al lado y todo lo que. ¿Y tú la perseguías? Siempre. Porque además yo la veía, solamente la veía. Y era crespita, era como alta, ¿cachai? Era bien guapa la niña, hueón. Estaba hecha mierda ahora. La vamos a buscar. Una vez me pasó esa hueá. ¿Sabes qué? Con una que no me pescó, después la vi por Facebook y estaba hecha pico, hueón. Ya, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la pared? Ya, con la pared. Y entonces empecé a hablar con ella. Parece que salió como su besito. Nunca me hizo pasar en su casa. Tenía un hermano más pesado que la creta. Pero salió besito, salió besito. Salió besito, pero en la puerta. Su besito en la puerta, así como despedía. ¿Y con lengua o sin lengua? No, piquito nomás. Y yo con esa hueá está, pero feliz, hueón. Y me da en mi bicicleta rápido. Y me dio un besito. El otro día yo ya cría otro besito. Ay, qué tierno. Si no está viendo que es cría, no hay ningún problema. Para ver si está. Para ver si está hecha mierda. Una vez ya me sacó otra historia. Y de repente me sorprende, porque esta hueá ha sido como en mayo. Y llega como en noviembre y me dice, te quiero invitar a algo. Sí, yo le dije, te quiero invitar a mi graduación, hueón. ¡No! Pues me dije, ya, a la raja. Pero no tenía ni chaqueta. Me invitaba al baile, me invitaba al baile. ¿Y sabías bailar o no? Ni una hueá, se nunca ha bailado. Y yo le dije, ya, pero me puse como nervioso. No tenía ni camisa, ni chaqueta. Y esta hueá iba a ser en el Hotel Carrera, que ahora está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí en el centro, en plena moneda. Como en la terraza, arriba, como que arrendaban esta hueá para graduaciones. Y me invitó. Y su mamá me hace la invitación en forma oficial. Me dice, no, si quieres te puedes venir con nosotros. En taxicidad, no te digan auto. En micro. No, en taxicidad. Igual era la carrera corta, era ahí, de un latinoamericano, de por ahí del barrio República, hacia el centro. Accesible, claro. Incluso me parece que nos vinimos a pie. No, no, nos vinimos a pie porque la historia nos termina así. Y me invitan y ya, pues, bueno, empiezo. Llega esta hueá. Y yo, estaba nervioso por dos, hueá. Una, ¿por qué no bailo? Y otra por la comida, pues, hueá. Ay, pero hueón, qué invalidante. Sí, hueón. ¿Y la ropa no te tenía nerviosa? También, pues. Y le dije a mi mamá, y no sé, como que improvisamos en una chaquetita en Dijon, una hueá. Ay, qué lindo, qué ternura, ya. Fuimos a Corona. Corona lo soluciona, claro. En ese tiempo, San Diego, dos, ocho, cuatro, Michaele. A Michaele que iba a sacar en doce cuartos una chaquetita. Y llegué a la grabación. No, pero es que lo que voy a contar es muy maricoso. Y entonces, conmigo. Pero espérate, espérate. ¿Le llevaste una florcita a la mina o algo? Sí, pero en la casa, pero que no al mismo lugar. Ah, ya, pero ya fuiste caballero. Sí, y parece que es un anillito de la feria artesanal. De la feria artesanal. De Santa Lucía. Ay, ¿le llevaste un anillo? De ese anillito como que es como de cobre. De coco. Ah, de coco. No, me imagino que es como de cobre. ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Esa hueá como que tiene un gancho. Esa hueá. Pero bueno, el hueón pidiendo matrimonio a la primera salida. Era como dos en cien. Es decir, dos en cien. Entonces viene su típica cena de grabación del centro. Su espárrago con su mayo. ¿Y vos no comís esa hueá ya? Su aceitunita partida por la mitad. ¿Y vos de eso no comís nada? Es que no me gusta la mayonesa. Y después venía su filetito, su medallón, con papitas duquesas. Esa hueá como. Pero eso comís vos. Sí, eso como. Ya pues empezamos la cuestión. Y bueno, estaba todo el curso, cada niña con su pareja y todo lo demás. Y no me voy a creer que al frente se siente una morena espectacular, una crespa. Ay, no. Oye, la morena era increíble. Pero bueno. Y se dice que me hacía ojito. ¿Te gustan morenas crespas vos? Sí, bien crespas. Y se sentó una morena crespa y me empezó a hacer ojito. Entonces yo quería que pasara la comida luego. Y empezó como el baile y jugó petito. Yo creo que una cervecita, algo más suave. ¿Por qué? Igual yo no tomaba mucho. Después me defandé, pero yo no tomaba mucho. Y bueno, le di un beso a la crespa, hueá. Maricón, hueá. Y este niño. Esa hueá no se hace. No, no se hace. No se hace. Y la Marcela, hueá. Y la otra quedó llorando. En un rincón, hueá. Pílele perdón al tiro, hueá. Pílele perdón al tiro. Hueá, hueá. En un rincón. Pílele perdón al tiro. Esa hueá no se hace. Oye, y ella me había sentado en la puerta de su casa, hueá. Oye, es que la morena. Llegaste con un anillo y una flor, hueá. Y después te comí. ¿Sabes qué? A mí me pasó una hueá así. No, con la morena. Después le di un beso en la fiesta, hueá. Y después se fue el que andaba con la morena. Parece que era un compañero o algo así. Oye, le di un besito a la morena. Y yo estaba ahí en pleno, en pleno, en carrera. Y la morena era un tipo de, a ver, era como, como una especie como de Claudia Miranda, ¿cachai? Era Claudia Miranda. Como morena, crespita, así bien despierta. Era como la rica el pasaje. La que volvía con los grandes. Y claro, y de repente veo y la Marcelita estaba en un rincón. No, y le pediste perdón. Y estaba como todas las niñas ahí. Consolándola. Cuando fui a consolarla, después de los besos que le había dado a la morena. Ah, ya, pues, hueón. No estaba, hueón. ¿Cómo no iba a estar? Se fue de su grabación. Pero sí, obvio. Yo le hice. Se fue. Le cagué la grabación a esa mujer. Y debe de cortarse. Ay, a mí. Y le cagué la grabación porque se fue y los papás, y la mamá nunca más me quiso hablar. ¿Cuánto tiempo que ya tengo dos historias, hueá? A ver, buena. Ya, pero la puedo cortar. Oye, ya. Puta, a mí, yo hice eso. No podía hablar, Marcelita. Pero no, yo no hice eso. Ah, espérate. Esta niña era del colegio Excelsior, que estaba en la avenida España. Marcelita, Marcelita, tienes todo tu derecho de reclamo. Tengo muchas deudas yo en la vida. Fueron demasiado. Vamos a empezar a hacer una lista. Vamos a hacer una lista. Sí, sí. Vamos a hacer una lista porque te van a faltar años para pagar todas estas condolos. Todos los que les debo algo me pueden decir, no hay problema. Menos los dealers, ¿ah? Eso es verdad. Oye, que. Eso ya cagaron, ¿ah? Oye, a mí me invitó un, bueno, mi hermano está en el San Ignacio y a mí me conocía todo el San Ignacio y yo he pololeado con un par de guanes de ahí y ya vi un carro. ¿De los 17 polólogos? Sí, 17 polólogos. El tercero fue el San Ignacio y el cuarto fue el San Ignacio y así, generaciones distintas. Está ahí donde salió Pancho López, Viñuela, ha salido Rafa Ranea, Camiroaga estuvo ahí, lo echaron. Y mis hermanos, el vendedor de calzones. Ah, ya, bien. Oye, y ya, pues, me invitó un weón que, puta, él era como acomplejado porque sus papás trabajaban en el colegio, entonces el weón como que nunca se atrevió a decir dónde trabajaba el papá y la weá y que él vivía dentro del colegio con los papás. Como Machuca. Claro, ya, algo así, pero a él le complicaba mucho esa situación, entonces como que todos sabíamos, pero él como que... ¿Y lo discriminaban a él? Nada, el weón era súper querido y todo, le mando un beso a ese weón, súper amoroso. Pero de repente los cuicos malentienden la cuestión porque de repente dicen, era súper querido y era como, oye, Juanito, que pasa a ser como la mascota. No, el weón era, no, el weón era bacán, estudió Derecho y la weón, bacán. Ahora es la milla hermosilla. Bueno, y la weón es que él me invitó a la fiesta de grabación, así como que yo era su amor platónico. Y me invitó a la fiesta de grabación y me invitó, weón, en abril y la weón en diciembre. Me invitó como para que no me invite nadie más de la generación. No, para bloquear la fecha, para bloquear la fecha, claro. Entonces me dijo, pues ir conmigo, sí, obvio, yo obvio, feliz. Puta, arrendaron un auto, me fueron a buscar, llegó con flores, súper amoroso. Amoroso, amoroso, sí, súper amoroso. ¿Vieron a buscar a tu casa? Sí, Juan. ¿Cómo arrendaron un auto? Arrendaron un auto para irme a buscar, se consiguieron un auto. Ah, qué lindo. Y no, weón, aperrao, exquisito. Ya. Yo tengo los mejores recuerdos de él. Ah, pero fuiste, lo acompañaste. Sí, pero el weón la cagó porque ya comimos y la weón... ¿Qué había en su menú? ¿Qué es lo que había? Yo salí en la foto, no me acuerdo. Ni me acuerdo, ni me acuerdo, pero comimos y después viene como el baile y la pusimos a bailar y él me dice, se me declara. Oh. Puta, y yo le dije, es que weón, me voy a tener que ir. ¿Pero te dijo la típica de, queréis pololear conmigo? ¿Esa era? No, me dijo, yo estoy enamorado de ti y me quería declarar acá y no sé qué. Puta, y me calmo. Y tú y ahí le dijiste, ¿me tengo que ir? Yo le dije, weón, es que no... Pero mira la respuesta, weón, oja. Mira, oye, es ahí que yo siempre estaba enamorado, ¿sabes que me tengo que ir? ¿Me estás llamando? No, weón, weón. Pero la corrida es muy mula. No, no, le dije como que... ¿Sabes qué bonito, me tengo que ir? No, pues le dije que me incomodaba, N, como esta situación, como que... Pero weón, me hubieras dicho al final de la noche, no ahora, porque... ¿Por qué ahora me tengo que ir, weón? Porque yo no, entonces, ¿cómo sabiendo esto me va a quedar toda la noche contigo, ¿cachai? Ah, pero ¿qué lo rechazaste? Se podría haber seguido con él, po. Porque si no me gusta, no me gusta, po. Ah, no, pero por último, su manito, ilusionarlo de alguna manera, ¿no? No, yo no soy así, pues, a weón, no. Calienta sopa, no. Ya, espérate, ¿y no había celular en esa época, o sí? Es que fui a la portería porque mis hermanos también estaban en ese colegio y el portero llamó a mis hermanos. Y cuando él te dijo, mira, tú siempre me has gustado, es de abril que te invité a mi grabación. ¿Y a qué le dijiste esto? Puta, me cagaste, ¿cómo me decías a guay? ¿Yo puedo leer con un amigo tuyo? No. No hay posibilidades, gente. No. ¿Y nunca tú, como que te pasaste el rollo que él te iba a decir eso? Cuando se pone nerviosa, se pone medio... Se tropicó. ¿Nunca, nunca como que dijiste, este weón se me va a declarar, se me invitó a por algo? No, no, pensé que se me iba a declarar, pero pensé que sí podía pasarse el rollo. Entonces, puta, fue penca, po. Porque yo además no te miento, si tú me decías una guaya te respondo la verdad. Fue más penca, te lo aseguro. Sí, no, él se quedó mal. Así que los amigos consolándole, yo me fui. ¿Y ahora lo hay buscado? ¿Cómo se llama él? Todos estamos hablando con nombre de apellidos. Yo me tiré nombre de apellidos. Lo voy a decir en inglés. Philip Flowers. El FF. De hecho, le decían como el futbolista. Claro. Así que... No, y tuve otro. ¿Y lo hay buscador en Instagram? Busquémoslo, a ver. No soy maletero, Wendy. La otra historia es mejor. ¿Cuál? Yo estaba sol... Yo, después de la universidad, yo quedé soltera, y un amigo del colegio, que era de colegio de hombres, me dijo, oye, yo tengo un amigo, perfecto para ti. Ya. Perfecto para ti, arquitecto y la hueá, hagamos un pre y yo lo invito, para juntarlo. Ya, pues llegan dos hueones iguales, colorines, idénticos. Ya. Y uno era para mí, pues. Ya. ¿Te gustan los colorines? No. Ya. Pero me dijeron que era buen partido, ¿para qué vamos a discriminar si el hueón es bueno? Bueno. Además, no tenía mala facha, pero colorín, pittoresco. Exclusivo. Ya, metido. Exclusivo. Ya, metido. Alto, así, buena facha. Estilo carcuro, una cosa así. No, no sé cómo era carcuro de joven, pero era así, bien colorín, palio, pecojo. No, sí, no, era... Ya. Escocés parecía. Ya, pues. La hueá es que, termina el pre, yo tenía perfectamente acá cómo está vestido él y el hermano, si una no es hueona. Claro. Y yo no tomo trago, entonces, puta, yo no me borré en ningún momento de la situación ni nada. Ya, pues después fuimos a bailar a los castillos, a los cobres de Vitacura, Mosai Café. Ya. Ya, fuimos a Mosai Café, nos pusimos a bailar y este hueón, yo andaba con vestido, entonces él seguió con mi celular y con mi billetera y el hueón me iba a comprar una bebida y él se compraba copete con mi tarjeta. ¿Ya? Barça, culiao. Bueno, hasta ahí a mí me da lo mismo. ¿Pero tú le habías dado la pasada con eso o no? O el hueón de Barça, no más. Sí, sí, ya nos dábamos besos y todo, estábamos pinchando, pinchando. Una previa al pololeo, casi previa al pololeo. Yo estaba trabajando ya, entonces, claro. Vos dale, dijiste, vos dale. Yo dije, autorizado. Bueno, la hueca... ¿Barça es colorín igual, ¿eh? No, Barça es colorín. Barça, y era bien curado, estaba bien curado. ¿Cómo se ponía la piscola colorín? Bueno, la hueá es que me dice, oye, yo voy al baño. Puta, y desapareció, fue al baño y desapareció y de repente veo al hermano y como que el hermano lo está escondiendo y yo digo, ¿qué es esta hueá? Y me acerco y estaba el colorín que no era mío y mi colorín agarrándose a una hueona en la esquina. ¿Uno cada uno? No, pues el hermano como cubriéndolo viendo que yo no mirara. Ah, y el hermano me cacha y me dice, hola, con mi hermano nos cambiamos de bolera. Y le dije, ¿crees que soy hueona? ¿Crees que soy hueona? Anda donde... La historia y el colorito, güey. Sí, yo le dije, ¿crees que soy...? Porque además, uno tenía un aro y el otro no, no, si una, soy enfermera, pues hueón, yo te hago el escáner y cacho todas las hueás que tenía el tiro. Y le dije, anda donde tu hermano pégale mi celular y mi tarjeta. Ah. Mal. Anda ahora, voy a ir yo. Porque, mal, nos cambiamos de bolera. Anda ahora, voy a ir yo. Y el hueón, no, no vaya. Y no, si te lo juro, si soy yo, hueón, voy a ir yo. Ya, fui yo. Pepe, oye, te lo juro, si soy yo, no te tratás de dar un beso. No, 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 si el hueón cacho que yo no era imbécil. Entonces me acerqué a mi colorín y le dije, pásame mi hueá. Y el hueón así, quedó para el pico. Pásame mi hueá. Y el hueón me pasó el teléfono, la billetera, no me llamé nunca más, hueón. Y miré quién era la mina y listo, no era culpa de él, era culpa del hueón. La hueá es que estaban en esa misma... ¿No te agarraste el hermano como por si acaso por decirle a mí las colorines? Para pegarme bichos, no. Bueno, y está... ¿Cómo se llaman los colorines para todo esto? El Gonzalo. El Gonzalo es el que me... El colorín. ¿Y el hermano cómo se llama? No me acuerdo del hermano. Ya. Pero Gonzalo se llama el que era para mí. Bueno, el colorín después me llamó llorando y toda la hueá. Y yo, no, hueón, ya. Bueno, la hueá es que en la discoteca estaban mis compañeras que me molestaban. Ya. Que eran amigas de la hueá que se había agarrado el hueón. Entonces, imagínate la humillación. ¿Y de este colegio que lo pasabais mal? ¿De ahí era? Sí, pues, entonces, claro, el hueón se encontró con la expolola en la discoteca. Se la comió. Yo también había ido con mis compañeras de colegio que no era... Ella no era compañera de nosotros y ya estábamos en la universidad. Ah. Y yo, qué humillación. Má encima de todas estas hueonas saben, no, ya no, dignidad. ¿Y todas estas callas que te habían hecho bullying en el colegio? Sí, estaban ahí, riéndose de mí. Todo el mundo, qué humillación, ya pico, pico. Me fui a subir al auto, puse mi CD de Shakira, bajé las ventanas, me fui fumando y cantando así. ¡Tontas, llegas, sordos, mudas! ¿Tú vas a juegas? Sí, pues me fui a mi casa y por mi entre el hueón me llamaba, me llamaba, me llamaba. ¿Y no, nunca ha echado? Nunca más, le dije, era un culiado, no me llamé misma. ¿Y las mismas se burlaban? ¿Se burlaban de tu cachate que se burlaron o no? Sí, pues le contaron a otras gallas del curso. ¿Uno lo pasaba en el colegio? Yo lo pasé muy mal, lo pasé muy, muy, muy mal. ¿Tú sabes que en el colegio a mí me hicieron un bullying tremendo? Ay, sí, vi la historia de la tortuguita. Sí, la tortuga, hueva, no, sí, la hueva que... Pero caché que ellas se sienten con derecho a hueverme porque como yo, como yo era hueviable, dicen ellas, porque como era tan cuática y todo, como conservadora y todo, ordenada, que para ellos... Pero tú, ¿qué te fuiste en contra con ellos? ¿Cómo que te... Tú también las querías cambiar? ¿Cómo ellas cambiaron un sistema del colegio? Es que por eso te digo que el problema es que mi mamá me metió en el colegio equivocado. Mi estructura... Puta, yo soy partidaria que la formación del colegio tiene que ir con la formación de la casa. Obvio. O sea, a mí en mi casa me decían una hueva y yo llegaba al colegio y las profesoras fumaban pito. Los profesores huevos vendían. Ah, ¿a ese nivel? Claro, o sea, había... desbarataron una hueva en narcotráfico. Yo estaba en el Lomprano, entonces me echan y me fui al 17 Gran Avenida a un colegio que se llamaba Clás, Los Ángeles de Santiago, donde llegan... ¿Tú viste en el Clás? Sí, me estás hueleando. ¿El de Barasmena o el de...? Tú estás primero o menos. ¿Pero en el de Gran Avenida o el de Barasmena? Barasmena. Ya, en el de Barasmena yo me gradué porque se convirtieron. Entonces en el Clás, puta, era un colegio... Es como que a la gente de San Miguel... ¿Y por qué tú también eras ahí, chau? Sí, tenemos la misma historia, los mismos colegios con el JP y gacha que ahí yo llegué y yo llegué, imagínate, de un colegio que me echaron en el tercero medio, colegio católico, todo igual, bien rectito para sus cosas y llego al Clás y llevaba la segunda y eran todos echados del Corazón de María, del Parroquial, del Santa Rosa, de todos los colegios... Pura joyita, pura joyita en el colegio. Si era colegio, lo ángeles. Pero a mí se... ¿Por qué me gustaba? Porque la insignia era como la bandera de Inglaterra. ¡Ay, el hueón! Sí, es verdad, era como... Eran grumidos porque era como el colegio hueco y era como el que no le dio mal marcha. Sí, una casa, no era ordinario el colegio. ¿Y tenía compañeros malos, malos? Malos, malos, sí. ¿Verdad? Entonces yo llego y de repente yo ya estoy en mi clase y me presentan el primer día y al segundo día puta como que vienen los profesores y la hueá y dicen ¡Ya! Todos ustedes este curso al segundo piso de la casa. Y yo dije ¡Uy, la hueá cheteña! ¡Que nos van a cambiar de sala! Es como gringo estaba ahí. Oye, yo ya me... Educación Física suban. University, University esta hueá y de repente su high school su high school pues qué era de día y de repente dicen ya todo este curso acá no se mueven de aquí y de repente viene el inspector con tres hueones de terno pues hueón. ¿La PBI hueón? Hueón. Ságuense todas las ropas en calzoncillos. Me estáis hueiando. Estaban buscando los hueones que tenían marihuana y yo hueón yo de verdad ahí no me daba todavía después me di con todo pero yo ahí era como violita y dije qué onda el colegio que me mandó mi papi al colegio que me mandó mi papá ¿Y le pillaron a compañeros tuyos? Sí, a Jarita a Danilo entonces andaban con la marihuana que sí que no es lo que hoy día o sea tener marihuana en ese tiempo era así era pecado era cárcel y de repente llegó la PDI a llanar el colegio a estos hueones que tenían marihuana y yo hueón ahí como en calzoncillo hueón con un calcetín y unas polainas que me había tejido mi mamá humillado yo creo que por eso después me metí en droga para que nunca más me hicieran esa hueá para que fuera con justificación la hueá y me metí a ese colegio y ahí lo pasé muy bien en Los Ángeles de Santiago nunca me metí nada porque nunca me gustaron los pitos yo nunca fumé marihuana me fui a lo grande el tiro pero me acuerdo que era muy desordenado ese colegio era una casa una casa éramos 14 hueones y ahí primera vez que yo estaba en un colegio mixto yo siempre fui al colegio puro hombre había minas y te las comiste en todas las compañías todas las hechas y había una que no me pescó se fue con otro que tenía tenía luquita que tenía droga que tenía luquita y llegaba en auto al colegio y se fue con ese hueón y era bonita y tú sabés que ella era rubia de ojos celeste era como el estilo Kenita Larraín pero a vos te gustan todas te gustaba la morena con rulo te gusta la rubia Kenita Larraín era onda Kenita Larraín y una vez me regaló un llavero con su nombre con esa hueá yo ya estaba feliz calientazo pero ella tenía otro y nunca me agarró nunca me nunca te resultó tú sabés como hace 3 años yo dije ya la voy a buscar en Facebook y la busqué y digo ¿y la escribiste? no ¿y está echando mierda? entonces bueno ok pero lo pasé bien en ese colegio oye ¿qué pasó con los hueones que te molestaban? ¿nunca más supiste? ¿de cuáles? de tortuguitas ah no si estamos en el tiempo pero ¿puedo alargarme 2 minutos? 3 minutos dale nomás estos hueones eran los que me pateaban con la tortuga ay y me ponían así y es que en resumen usabas una faja un corsé no no un corsé faja con un fierro acá y dos fierros aquí y entonces yo andaba así entonces ¿no te ríais hueón? entonces tenía dos fierros aquí y un fierro acá que me le daba la hueón entonces por ejemplo llámame llámame ¿y por qué eras jibado? mira como llámame Daniel y yo tenía que hacer ¿qué pasó hueón? entonces después los hueones empezaban a llamar de acá fue en salida y yo me tenía que entonces me pusieron Robocop fierrol mitad carne mitad fierro puros hueones y me pateaban esa hueón entonces me dejaban en la cancha de baby así como una tortuga y esto fue 4 o 5 hueones ¿ustedes no sabían esa hueón? ¿no sabían esa hueón? a mí me da pena esa historia no se rían hueón cortenla salíamos a recreo oye salíamos a recreo y yo estaba con mi hueón aquí yo la tenía que usar 20 horas al día esa hueón ¿y cuánto tiempo lo usaste? 2 años y de repente venían los hueones y me pateaban una pata en la pala y ¡pah! y yo me caía y quedaba como una tortuga con las patitas así ¿cachai? con las patitas en los brazos pero ella tenía su técnica para darse cuenta entonces claro después yo me arrastraba con las patas hasta el arco de baby y ahí me tomaba y me paraba entonces estaban todo el recreo haciéndole esa hueá esa hueá jugábamos al zoo y me agarraron a matar ¿qué es el zoo? el zoo y el que se un círculo en la cancha tú saliste tú vas a hacer el círculo y están todos así entonces tú salís zoo y tenís que tocar a uno antes que se te acabe el zoo y si lo tocáis todo eso lo agarran a patas en la raja y si se te acabe a ti te agarran a patas en la raja a ti entonces yo empezaba con mi corceta y corría menos pues entonces empezaba zoo por tratar de adaptarme y yo traía y así ay que tenuda y como que corría para el lado entonces porque además estaba fajado y estaba en colegio mix y todas las minas te hubieran perseguido para cuidarte y estaba fajado entonces el zoo duraba menos porque entonces se hacía zoo y me agarran a patas en la raja y me levantaban con el corceta y hacía palanca entre el cachete por eso no voy a tener potos entre el cachete y las patas me iban pegando no lo pasé mal bueno maricón solamente dos minutos pasar qué pasó con esos hueones yo quiero saber mira que me los fundó ahora hace 3 o 4 años yo estaba en un restaurante en Algarrobo hoy día conocido como Algarrobo y estaba en un restaurante y de repente estaba comiendo y había un hueón de eso ahí ¿y lo reconociste? sí po y yo sabía que su apellido y toda la hueá y lo reconocí y él estaba con su señora sus hijos y parece que su mamá y yo lo reconocí y me dio una hueá porque cuando a ti te hacen bullying sí es terrible es que porque uno revive todo yo nunca más pude pasar por el colegio y yo caché que tengo una emoción con ellos que puta los veo y me pasa algo no de agresividad sino de angustia de angustia de pena de pena y lo veo y de repente yo sigo comiendo el guón cacho que pidió la cuenta me puse nervioso y dice este guón va a pasar por acá porque uno como que se vuelve a ser niño obvio te sentís vulnerable al frente de esa gente si a mí me pasa eso la caga cuando ojo con el bullying es que hay y el guón viene y pasa a su señora a su niño pasa a su mamá la mamá no me conocía parece y de repente me toca el guón y yo lo miro porque uno sigue siendo como niño uno como que sigue entonces me paré y le dije ¿cómo está? y le doy el nombre de su apellido le dije ya le voy a hacer un apellido ficticio ponte tu vacuña ¿cómo? no es vacuña es otro guón tiene el nombre de una calle te dije ¿cómo está ahí po' acuña? y me dijo ¿te acordáis de mi apellido? obvio y me acuerdo donde tú vivís y me acuerdo de todo lo que me hacía y hueón hasta como te vestía y hueón y toda la hueá y me dijo puta su ¿sabés qué hueón? lo único que quiero es pedirte perdón nunca me he tratado de acercar a ti tú ahora eres conocido ahora el huevo fue en salida yo tengo como llegar a ti pero nunca me había atrevido y ahora ya no me puedo hacer el huevo nos encontramos acá y te quiero dar un abrazo y pedir perdón y me emocioné ¿y lloraste? sí ¿y te sentiste aliviado? le dije ¿sobo? no sé es que me alivió me alivió y él también se fue como distinto pero qué bueno que nació de él igual claro como que me abrazó y la hueá después me dio la mano y me dijo puta a ver si un día esto nos vemos no ni cagando estamos en una trampa estamos ni cagando hoy estamos llegando el tiempo muy bueno quiero un buen oye hay más capítulos de graduación me quedaron bullying me quedaron un montón de cosas de fin de año vamos a ir profundizando sí vamos a ir profundizando así que muchas gracias a todos los hueones eso que la gente comente su historia nosotros las vamos a ir comentando que es que los comentarios me quedaron oye denos ideas pues si nosotros revivimos con ustedes así que nosotros leemos todos los comentarios para que sepan todo 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 estamos pendientes de todos los hueones así que usted denle nomás nosotros estamos atentos a sus comentarios espectacular muchas gracias por todos los comentarios la buena onda junto a la Rosario gracias todos los días jueves a las 21 horas se libera un nuevo capítulo gracias partner muy bien esto fue ¿cómo están los hueones? ¿cómo están los hueones?